El beneficio, bono escolar, se entrega una vez al año y está destinado a familias que tengan en sus integrantes a hijos cursando entre quinto básico y cuarto medio. Los beneficiados corresponden al 30% con las mejores calificaciones de su curso, además de pertenecer al 30% más vulnerable de la población. La postulación a este beneficio es automática. A través de las encuestas sociales y a través de las notas que se van ingresando al sistema, el Ministerio de Desarrollo Social hace una selección de estas familias o de estos jóvenes y le entrega un bono dependiendo del promedio. Si está dentro del 15% los mejores alumnos de su curso, el bono supera los 51 mil pesos y si está del 15% al 30%, aproximadamente 30 mil pesos de bono. El plazo de entrega del beneficio vence este 27 de febrero, así que aprovecha estos tres días que quedan para revisar si estás dentro de los beneficiados. Lo importante es que en esta región, el año 2014, fueron 13.600 jóvenes que ganaron este bono y de esos 13.600 hay 860 que todavía no lo retiran. Por lo tanto, hacer un llamado a ingresar al sistema para saber si usted es o no beneficiario o su hijo ingresando a www.bonologroescolar.cl. Ahí, ingresando su RUT, va a saber si es beneficiario y a dónde tiene que acudir para poder cobrar su bono. Ingresa a la página web y descubre si eres uno de los beneficiados con este bono, que sin duda es de mucha ayuda, sobre todo ahora que se acerca marzo.